Nicaragua tiene en términos salarial los salarios más bajos en todos los sectores. Esto se debe a varios indicadores, entre ellos las exportaciones, el comercio interno y los altos costos de producción, indicó sindicalista. En vista de que si los altos costos por producir cualquier producto aquí en Nicaragua, eso contrae también los salarios de los trabajadores. Entonces aquí los mejores salarios que se ganan es en Guatemala, en el área de La Maquila aproximadamente esos trabajadores ganan 380 dólares. En El Salvador andan por 340 dólares, en Honduras andan por 360 dólares mensuales. Y aquí en Nicaragua pues actualmente están en 220 dólares, es el más bajo, ¿verdad? Entonces ya que se habla de una competitividad, entonces aquí para que se mejoren los salarios, no solo pues del sector de Zona Franca, sino de los diferentes sectores económicos, ¿verdad? Hay que ver los costos, ¿verdad? Básicos y de esa forma pues creo que podemos mejorar los salarios. Ortega agregó que para mejorar los salarios se necesita crear una comisión especial para ver el desarrollo sostenible y sustentable de la nación y que haya también competitividad y una buena tecnología. Debemos de crear, ¿verdad? Una comisión especial, ¿verdad? Para ver el desarrollo sostenible y sustentable, ¿verdad? De Nicaragua y de esa forma pues creo que se podrían mejorar los salarios, pero también en competitividad. ¿Cuál es la competitividad también para que los trabajadores generen mayores ingresos? Eso es la tecnología, ya que también parte de nuestra industria nicaragüense tiene tecnología atrasada y obsoleta. Lo mismo también en el sector de Zona Franca, ¿verdad? Que somos la industria de la región de Centroamérica más atrasada y por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que modernizar la industria textil y demás sectores industriales de Nicaragua pues para ser más competitivos, atractivos y también mejorar los costos básicos pues como es la energía y el alquiler de las naves industriales y de esa forma, ¿verdad? Los costos por producción se disminuyan y elevar los salarios de los trabajadores. Noticias 12, Darlene Telles. Muchas gracias.